Aviso. Quédate con Kotalcán. Ya pensaremos en lo demás cuando tenga a Kano encerrado. Sí, señora. Corto. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una de las refugiadas. La encontré en la zona norte. Esa es una de las corbatas de Kano. Informa al e-mail. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué tienes? Han robado el amuleto de Hinnok y lo han sustituido por un duplicado exquisito. Maldición. Algo va mal. Hablaré contigo, mundo. Raiden. Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flack? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes irte sin más. También participo. No lo decido yo. Agradeceselo a tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca estabas para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudieras ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te importaba más tu familia que el trabajo. No, aquí no hay hechiceros malos. Tómatelo en serio. Quan Chi debería limpiar su cueva. ¿Es más limpio que tú? ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué es esto? Yo no lo haría. Ah, vamos. ¿Dónde está tu sentido de... La aventura. ¿Buscas aventuras? Las tendrás. ¡Fuego! ¡No necesito a tus soldados! Pero el señor Cage y tú me seréis muy útiles. Una vez muertos. No quiero hacer esto, Jax. No sabes cuándo retirarte. ¡Arte, idiota! ¡Ah! No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. No tan duro como pareces. No me estás entendiendo. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable a una cuarta. ¡Johnny! ¡Ah! No estarás muerto mucho tiempo. Eso no va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Chata! ¡Rama Laika! ¡Funciona! ¡Es el saltar! ¡Va a afectar! No puedes salvarlo. Eres del dios del trueno. Johnny Cage me pertenece. No, es mío. ¡Sálvalo! Yo me ocupo de este cabrón. ¡Sálvalo! ¡Odio los trucos! ¡No! ¡No! Quien no arriesga no gana. No es ni por asomo lo que te mereces. Soria Blade, el vínculo con Juan Chino se ha roto de fondo. Sin problemas. Soria Blade, el vínculo con Juan Chino. Soria Blade. Soria Blade, el vínculo con Juan Chino. Con la mía he podido restaurar sus almas. ¿Lo conseguirá? No te lo he dicho. Es un dios. Me has dado un susto de muerte. Y decían que no valía para pelis de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo ha...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora tenemos que llevaros a ti y a los demás de vuelta a la tierra. ¿Por qué tardan tanto? ¿Nombre? Rehem a ducaire. Gracias. Muy bien. Parece que conoces a ese cano íntimamente. No es la palabra que yo usaría, pero sí. Lo perseguí años hasta que escapó al mundo exterior, tras la invasión de Sinok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Atrapado. Te tengo. ¿Te has perdido? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos del que quisiera. Aquí la general Blake. Necesito policía militar en mi ubicación. Venga, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no negocio con cabrones. Pues entonces, si la madre no quiere jugar, quizás la hija sé. ¿Cómo se te ocurra? Retírate. Y todo irá bien. Cabréame. Y casi conocerá al tío Kano. Juro por Dios que te mataré. No, te sufrimos. ¡Mírame. Si te klajas. Y todo mi powder. No, cabrías. Quien no arriesga no gana. Es la famosa mandíbula del cristal. Cuando me enfado, la devuelvo. No, no he acabado contigo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame! Sonia, cálmate. Si me matas, no encontrarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, que no tengas que arrepentirte de esto. ¡Habla!